Bueno, ahora sí, pues ya está todo listo, por acá pues ya está la salsa, vean la salsa, pues ya está ahí, aquí están las tostadas, ya vamos a continuar con, ya estamos en el otro video más que todo, aquí están las tostadas, miren que son bien buenas, no encontramos de las que queríamos. Entonces, aunque sea eso, por acá tenemos los platos, servietas, mayonesa, verdad, por si quieren, pongamos a echarle aquí, vean, y ahí echarle el chomín, y echarle la salsita en su platillo y su servieta y pues ya, el chomín pues ya, ya quedó también listo, por aquí está, vean cómo quedó mi chomín, ahí está, vean. Ya quedó ahí, listo, todo, y solo falta sacar este bote donde tenemos guardado el agua, bien bonito porque miren tiene su chorrito, ahí está, vean, ahí está, tengo que hacer limpieza aquí porque ensucié un poco porque estaba cocinando, ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno hace una venta, pues, siempre ensucian muchas cosas, trastes, la mayonesa, por si alguien quiere, ¿verdad? Porque algunos son a los que usan la mayonesa, otros les salen barros, así, ¿verdad? A mí no me salen barros, si me gusta. Entonces, vamos a continuar, vamos a sacar la venta para afuera. Y bueno, amigos, ya estamos listos ya para empezar a vender nuestras, bueno, la venta de mi mamá. Solo que ya todavía no ha salido. No ha salido de la iglesia. Yo digo que nuestro porque siento como que si fuera nuestro porque no está mi mamá ahorita. Como lo preparamos aquí por eso. Pero cuando vaya a salir ella, entonces va a estar aquí para... Ahí está el bebé. ¿Me diste a ver? Sí, cada vez ella está más grande. Sí. Ah, como estaba diciendo, la verdad es que falta sacar esto, ¿verdad? Y sacar la mesa, solo que tampoco no hay nadie que le ayude a Juan para cargar la mesa para llevarlo para afuera. Sí, de que yo puedo sacar la mesa, puedo, pero el problema es que también como... Bueno, el video se ve pequeño, pero está un poco grande. Está un poco grande porque pasa acá en la puerta, cuesta sacar la puerta y así espero a uno de mis hermanos para que me ayude ahí a sacar. ¿Vamos a sacar? Venga, ande, vamos a continuar. Sí. Bueno, amigos, aquí ya continuamos el video con... Bueno, ya está mi mamá, ya llegó como estábamos diciendo hace rato que ella fue a la iglesia. Ajá, pero ahorita ya llegó, entonces ella va... Bueno, van a hacer con Dairin ahorita la... Bueno, no sé cómo se dice, la venta o negocio. La venta porque negocio también hay dos cosas. Las dos cosas. Vayan entonces ahí que empiecen. Bueno, ya no vayan a decir que también no van a la mano, ya lavaron las manos. Y pues ahorita ya van a empezar a preparar porque ya pidieron ya casi todo. Sí, casi todo ya pidieron. Yo le voy a echar sobre la mayonesa y él le va a echar el chumín. Sí, es más mejor. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Cuántos pidieron? ¿Cuántos portales? Ahorita ya como hay 25 ya pedidos. Y saber si va a alcanzar. A ver si va a alcanzar. Saber si va a alcanzar, pero así estaban... Estaban diciendo que... Que quieren la gente. Entonces, yo escuché que dijeron cuatro, ¿verdad? Sí. Se preparan las cuatro primero y ya las quince que van juntas en un plato grande. Pues sí. Pero por ahora mejor que pongan en la mesa. Que pongan en la mesa porque si no... Ahí va a estar ahí todo revuelto. Mejor que lo... Hay unas postradas que vienen como dobladas. Pero eso es diferente. Ay, les echamos mayonesa porque también da un sabor bien rico. Sí. Y no le echan ketchup, no le echan así como... Algunos, cuando ellos le echan un salto natural. Ah, ese va a ser más rico. Y bueno, como ahí están, ahí está ya. Ya. Están preparando ya. ¿Cómo se va a sentir ella con la venta? A ver, ¿cómo se va a sentir? Estamos dando las postadas a dos. A dos, dos quetzales. Ah, pero está bien, un buen precio, digo yo. Sí, buen precio. Sí, porque ya más de cinco, más de ocho, ya es carísimo. Más que ahorita cuesta comprar las cosas. Bueno, aunque sí cuesta, sí. Nosotros compramos las cosas, pero que también pensamos nosotros que es justo dos quetzales que pedimos. Sí, ¿no se puede dar tampoco tres? No, así está bien, digo. ¿Cómo se va a un quetzal? Porque si no, no hay ganancia. No, en un quetzal no hay ganancia. Y dos quetzales yo creo que es más así como normal. Normal porque así ya es demasiado, tampoco está bueno. Bueno, entonces ahí está, están haciendo Dairi, mi hija. Ya que ella no siente frío. No sé si siente frío, pero como ella también tiene un gran corazón. Y por eso está ayudando aquí. Y pues la verdad. Sí. Lo dejamos aquí ahora porque si lo tenemos adentro no se va a ver. Sí, para que vean ustedes también. Y pues vamos a ir al ratito a dejar más, mientras que ellas están ahí preparando. Vamos a terminar de ahí y vamos a seguir. Sí, pero bueno, al ratito vamos a ir a entregar a las personas porque no van a venir a traer. Porque la persona que pidió está un poquito lejos, está como a... ¿Cuántos minutos? Ay, como unos diez. ¿Diez minutos? Ajá. Bueno, entonces no se puede venir así. Bueno, sí se puede, pero como ahorita ya está entrando la noche, mejor vamos a... ¿Eso son encargos? Son encargos. Ajá, pero como digo yo que ya pidieron, entonces nosotros vamos a ir a dejar. ¿Cómo está quedando? Ahí está. Toda la respuesta, aquí ya. Ahí está. Ahí está cómo está quedando. Bien rica. A ver si van a alcanzar. Yo digo que sí. 4, 5, 6, 7. 7 y son 15. Mira, ¿cuántas tostadas trae ese? 25, dijo la muchacha la señora. No, no está en calidad porque vale 10. Ajá, está como a... Ni a 50 centavos, no está a 50 centavos. No. No. Yo pienso que por una parte para uno que vende, sí está bueno. Sí. Porque le trae cuenta. Pero para hacerlo, saber si trae o no trae cuenta porque también se necesita mucho tiempo. A ver si les trae cuenta, pero si no lo dieran a ese precio. O sea, a ver cómo hace. Lo último le vamos a echar la salsa porque si no se pone muy agua a las tostadas. Sí, mejor hasta cuando lleguemos con las personas vamos a echarlo para que... Bueno. Qué calidad lo siente vender. Solo que siente un poco frío. Sí, se siente un poco frío, pero como ya está ahora... Ajá, bueno, ahí está. Bueno, ya están ya avanzando ya. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltan cuatro para... Yo creo que lo que vamos a hacer es ponerlo de dos en dos para que alcance. ¿Cómo que dos en dos? Ay, no, que está bien. Ajá. Las tostadas, o sea, una aquí encima y la otra abajo. No, porque luego cuando llegas ahí ya no... Se pega. Se pega y luego se pone así como más como suavecito la tortilla. Y así ya no está bueno. Cuando haya sido una actividad, cualquier cosa, es bien bonito ir a vender. Porque ahí es donde hay más gente y es donde hay más venta. Ajá, sí. Y puede subir el precio ahí mismo. Sí, ya no hay, sí. Sí. No, es que hay veces que la gente, este, como mira que tal vez se va terminando con el otro. O si no hay ventas, este, lo dan más caro. Sí, la verdad que sí. En otros lados sí está carísimo. Más donde siempre hemos ido nosotros. A veces compramos tacos nosotros, empezamos a comer tacos. Y la verdad está carísimo porque no sé si es el precio justo o ellos ya subieron el precio. Porque yo me acuerdo antes, antes lo vendían los tacos a 8 creo o a 6. Y ahorita ya cuesta 10. Ya subió como 4 quetzales. ¿A cuánto? A 10. A 10 quetzales cada uno. Pero le echas bastante. Ahí anda nosotros. Ah, eso sí, me di cuenta de eso porque la otra vez, la otra vez que, que fuimos a comprar también allá, así la carne, ven, así como, hay como tres piezas de carne nada más chiquitillos, así, y la verdad no, ya no, eso ya no es bueno. Mientras que nosotros estamos ahí comprando, pero no. Está cerrado. Está cerrado, pero. Escucho que has puesto el nene. No, ahí está, creo que ahí está mi hermana, creo. Ahí está ella. Ajá. Entonces sí. Y bueno, ahí está la, la, el procedimiento. Bien alcanza, Juan. Será. Van a alcanzar. Lo que pasa es que lo que tiene el chomín es que rinde. El chomín rinde bastante. Pero el problema ahorita son los platos. Y yo pensé que no iba a vender, pero ni unos. Sí, pues así estaba. Y no, ahí me estaba diciendo el señor que, bueno, que estaba haciendo los pedidos, que traigan más, dice, porque tal vez la gente va a querer aquí. Me dijo. Sí, ya, ¿sabes cómo sería bueno llevar para vender? Llevar el cómo se llama y las cosas. Si quiere más, pues se sirve y ya. Pero es que no sabemos. Llevamos todo, ¿qué tal si no compran nada? Yo creo que sí, las tostadas son bien ricas. Sí. Nosotros ya probamos uno. Sí, ya probamos. Tengo que pagar. Y bueno, pues ahí está, ya casi terminan. ¿Cuánto llevamos? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis. Siete. Pero como pidieron otras cuatro. Ajá. Bueno, entonces son diecinueve. Porque quince más cuatro son diecinueve. Yo creo que ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? O sea, es. Sí, yo creo. Ya voy a traer un plato grande. Sí, es más, mejor para ir a dejar ya porque si no ya va. Bueno, vamos a continuar al ratito. Y ahí está, ya están así ya poniendo los platos. Y bueno, mi mamá ya no está. Ya se fue a dejar unos pedidos que nos hicieron. Y ella se fue porque, bueno, ella, bueno, tiene a las personas conocidas también. Entonces las personas también. Yo creo que se le echó más de nada a la salsa. Mejor que. Sí, están dejo y voy a dejarla. Pero es más, mejor que lo echen allá o no. A menos que lo vayamos a dejar nosotros. Pues vamos a ir a dejar nosotros. Mi mamá fue a dejarlo así los otros. Entonces nosotros vamos a ir a dejar para ayudarle a ella también. Yo creo que aquí casi no venden así, ¿verdad, Juan? Casi. Pero déjalo así nada más porque si pones otros así más. Y como estábamos diciendo que nosotros vamos a ir a dejar. ¿Cuánto vamos a ir a dejar? Nosotros vamos a ir a dejar los quince. ¿Quince vamos a ir a dejar nosotros? Ajá. Y mi mamá fue a dejar así unos, creo que unos cinco, unos seis que fue a dejar a mi mamá. Sí, lo que pasa es que vinieron a pedir, yo vendió y ofrecí ahí con una muchacha. Ajá. Entonces, ella lo fue a dejar. Ay, tiene masito. Ya va a regresar. Ya va a regresar, ya. Y pues nosotros vamos a ir a dejar los quince y a ver si no nos van a hacer más pedidos porque la verdad... Es que no sabemos. No sabemos, pero también ya hay muchas personas que ya preguntaron, ya pidieron y saber si va a alcanzar. Como la otra vez cuando nosotros hicimos, no, bueno, se vendió todo, todo se vendió y para nosotros nada. Es que hicimos churrascos, ¿verdad? Ajá. Churrascos. Sí. Pero esa sí fue mi venta. Sí. Cambió ahorita desde ella. Y nosotros la estamos apoyando, ¿verdad? Para que ella también se anime. O sea, que me siento así como nervioso. Sí, y mira como ahorita ya se fue a vender. Ya, ya fue a dejar ella. Ajá. Entonces nosotros nos quedamos aquí preparando esto. Lo vamos a ir a dejar nosotros porque está retirado. Y se va a ir caminando ella, pues, yo digo que no. Sí. No está bien. Y pues ahí está, amigos. Ya así está la venta de mi mamá. Y pues la verdad, muchas gracias a todos ustedes que siempre miren los videos, que siempre nos acompañan en los videos que siempre publicamos. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues tal vez vamos a dejar el video aquí. Gracias por... Así queda. Sí, la verdad que sí. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como sepa, entonces está bien. Vamos a dejar el video aquí. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!